Hola gente linda, bienvenidos a este episodio, a este capítulo número 4 y bueno, estábamos en busca de encontrar algo con que abrir la máquina esta para sacarle la moneda y en eso estábamos en el último capítulo, pero hemos llegado a un banquito y habíamos encontrado algo con que abrirla, ¿funcionará? bueno, nos metemos en escena, vamos ah, destornillar, ¿vieron? interactuar con el, era mi interactuar con eso la lima es otra vez estífero, ¿qué es lo que le pasa? le digo en serio, ¿qué dice? si, está bien vamos a ver si con esto la podemos abrir, le tiré la lima, con esto tenemos que poder todo se va por ti, Richard la fuerza tiene poder, activa no quiero fordar fin de la partida a ver rachael es como... jazmina ¿está me oliendo ahora mismo? realmente debería haber soñado esta mañana ok, aquí está el juego te encuentras algunas personas para nos apoyar y luego y yo y yo vamos a actuar lo que están diciendo y pensando eso es lo que? lo hago en mi cabeza durante, como... cada clase ¿viste? eres un natural vamos a probar vamos a probar ¿eh? ¿coro? ¿Cuál te Leslie haces? buenas a ¿Es una calidad de calidad de zero fucks que reconozco? Claro. Eh... Ahí está este. Hmm... ¿Qué pasa con estos dos? Sacrificio humano. Y el Señor dijo, ¿Vale? A ver, más. Ok. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Claro, la vista es genial. Pero me preferiría mirar fotos de la naturaleza en un computador. ¡Ugh! El árbol aquí está tan bien. No puedo esperar que las máquinas tomas. Ha, 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 ha. ¿Qué piensas? Pedro. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Cual es lo que piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas no roban sus casas? ¿Por qué la poesía? oh sorry didn't mean to hog the viewfinder oh jackpot commence make out session in three two one nailed it damn they are really going at it ¿Qué va a ver ahora? Uh, qué rara que es esta chica. Más rara que ella. Más rara que ella. ¿Vas a robar la botella? Es peor que esta. ¿Puedo ayudarte? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor! ¡Esta chica está en problemas! ¡Va a dar ayuda! Eh, a marcharse. Me llevo el vino, me llevo el vino, me llevo el vino. ¿Estás ayudando? ¡Ah! Necesito que estos dos se concentran en Rachel, para que pueda swip el vino. ¿Qué estás esperando? ¡Va! ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando? ¿Estás pensando? ¿Estás esperando? ¿Estás esperando? ¿Estás esperando? Maybe your acting could use a little work, but at least you committed to the performance. Thanks. Mino. Uff. I could use a drink after trying to keep up with you. Toma que toma lindos a barren chelé. I'm excessively sober right now. Right. Okay. Guess we're leaving now. Bueno, es bravísima Rachel. Rachel. Y recién ahora estamos enterándonos de quién es Rachel, porque en otro episodio la sentíamos nombrar pero no la veíamos. ¿Y ahora hay que volver caminando? ¿O hay que esperar el tren? No. Hay. No hay nada. Es que os están muentes. No hay nada. No hay nada. Lo que nos haces. No hay nada. No hay nada. No hay nada. una chatarrería un lugar donde hay cosas viejas, ¿no? vamos a empuchárselo voy a volar, ¿qué le pasa? no lo entiendo pero estaba bien, que no tome si le pega mal dale, 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 dale aquí, si realmente quieres romper algo, esto debería hacer el truco no lo entiendo 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 no hay algo más la forma que me arruiné todo me hizo entender que lo que está pasando entre nosotros es especial vamos, diga algo Chloe ... 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 This was really stupid. I mean, you're Rachel Amber and I'm Chloe Price. It's not that. It's just hard right now. And I can't talk about it. Why not? Because I can't. I know it isn't fair, but it's how it is. Goodbye, Chloe. Bueno, no pudo decirle nada. Capaz que se confundió en sentimientos. Me parece que el sentimiento de las dos era un sentimiento muy especial. ¿Se queda sola acá? No, no molestes. Estoy rompiendo botellas. If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Fuck you, David. You know she's fake, yet you can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Fuck off, Rachel. I've never understood your heart on for cameras, Max. He took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. Fuck cameras. Shit! ¿Qué pasó? el auto del papá el accidente el auto del papá el accidente que locura todos los recuerdos ¿no? ¡No! 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 Pobre Choe Pobre Choe Que locura Rachel bastante trastocada la chica Ah, está soñando de vuelta Sueña una y otra vez con el auto ¿Por qué estás llorando, hermoso? Porque no eres real ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Una botella de vino Se le mezcla todo, ¿no? Tengo que decir, eso fue alguna lucha ¿Una lucha de amor, podrías decir? Ella casi se le tomó la cabeza ¿De qué te importa? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. I don't feel drunk. Sometimes people need you, though. Reacher. Even when they don't admit it. No, 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 no. Es el accidente y una otra vez, ahora lo mezclo también con Reacher. ¿Qué locura? Yo me sé que Reacher iba a volver, eh. Pero no. Recuerden este escenario que en otros capítulos hemos estado, eh. El cuervo, que vivió en su sueño. Bueno. Hay que caminar. Un buen rato hay que caminar ahora. Qué loco todo, eh. Muy, pero muy loco todo. ¿Está Reacher ahí? ¿En serio? ¿Está todavía ahí? No se fue. No se fue. Cain. Me alegra. Me alegra. No puedo dejar que el día termine con lo que esta tarde fue. Chloe, quiero hablar con ti sobre algo, pero no sé cómo hablar sobre esto. No tienes que decirme nada que no quieres. ¿Recuerdas ese hombre que vimos bajo este árbol con esa mujer? ¿Los los que estuvieron sacando? Esa fue mi padre. Oh, bien. Y esa mujer definitivamente no era mi madre. Oh, la peor parte es... No estoy sorprendida. Me sentí que mi padre ha estado llorando sobre algo por un tiempo. Solo... No sabía lo que era. Así que cuando vi que le dio un teléfono de un número no conocido, preguntándole a conocer, pensaba que podía encontrarlo o algo. Lo siento, ¿no? Estoy muy desgraciada, Rachel. No... No sé qué decir. Neither do I. Chloe... I love my dad. I love him. And... I never want to see his fucking face again. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong, because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed. It's silly, but... I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was ten, and it started raining, and I fell and broke my arm three miles from the car. I remember screaming like I was going to die, but my dad, he carried me down the mountain. But I still remember the smell of his coat, and how calm he was, and the sound of his voice, and... How was it going to be? He was just so strong, you know? I... I felt safe. You trusted him. Completely. Here. Chloe, I owe you an apology. Hey, we were both kind of the queen of shitty. No, I mean it. Whatever's going on between us, it's... intense, and new, and awesome, and... You had the courage to tell me that you feel it, too. And I treated you like shit. Courage? I don't know if I'd call it that. More like, blind desperation. And maybe a slight buzz from that wine. I just want you to know... I'm lucky... that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? Two against one. But you wouldn't take any shit from them. I'd be dead if you hadn't thrown that bottle. You inspired me. And what about Drew? When he was picking on Nathan? You got right in his face and called him out. That was pretty sweet, actually. You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow they'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad... will definitely punish me with... Fuck your dad. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags, I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Can I borrow your lighter? Can I borrow your lighter? Thank you. Thank you. Thank you. Aqui. Gracias. No. Un bosque, ¿no? Es una papelera de madera Ah, ahí está Ay, prendió el fuego todo Qué locura Qué locura Eso es un fuego descontrolado ahora Este es Frank, ¿no? Oh Ahí veo el humo, es un incendio Se ve de todos lados, ¿eh? Ya es un incendio con palabras mayúsculas Y es un incendio con sus culas Esta es la amante de... Del padre Qué locura Qué locura, ¿eh? Guau Qué momento, ¿eh? Qué momento Qué momento hemos pasado, ¿eh? 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 Bueno, gente Se terminó el primer episodio Nos llevó cinco capítulos Y una introducción, ¿eh? Vamos a ver El episodio número dos Cuántos capítulos nos va a llevar, ¿eh? La verdad Me está gustando mucho la historia Espero que ustedes también Chau, chau, chau Los quiero Nos vemos en el segundo episodio Chau, chau, chau 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 Chau